El auto está perfecto, hemos terminado el carro ya con tiempo de anticipación, gracias a los chicos de HCR, en verdad son unos genios, unos genios, unos genios. Y nada, probando el carro, está perfecto, ahora hay que pulirme un poco a mí nada más. Y nada, con toda la actitud y toda la confianza, estamos bien, todos estamos bien, así que nada, dar todo como siempre. La pista está que agarra, que da miedo, está bien entretenido, estamos yendo bien rápido. La verdad que súper feliz de haber eternado un año más del drifting, cada vez más caras nuevas, mucho más nivel, más pilotos y la verdad que va a estar buenísimo, ahorita somos seis me parece. Vamos a hacer la modalidad de mundialitos, es todos contra todos, va a estar súper interesante. Como lo comentábamos, hay muy poca diferencia entre los primeros cuatro, esta fecha vale doble, así que yo creo que todo el mundo, nadie se va a guardar nada, ¿no? Va a estar bien interesante. ¿Alguna del entrenamiento, los nervios, esto juega un papel importante? Sí, de todas maneras un poco, ¿no? Pero en verdad dentro del carro es lo que nos gusta, ¿no? Entonces básicamente ya hay un momento que ya no hay tantos nervios, ¿no? Estamos acá en la final del campeonato de Pro Drift en la Chutana. Hoy día somos cuatro los que tienen posibilidades de ganar el campeonato, así que la fecha va a ser muy buena. Lamentablemente Lucho ha tenido unos problemas ahora, ojalá que los pueda solucionar, pero en general bien, hemos practicado en la mañana, todo está bien, lindo día, un poco de calor para los autos, pero ahí estamos. ¿Cuánto influye en los resultados? Sí, influye, ¿no? Siempre hay que considerarlo. La pista, mientras más se calienta, más grip pierde, el auto se pone más resbaloso, se gastan más rápido las llantas, entonces hay que tenerlo presente nomás para ir jugando con el setup del auto y ir acomodándonos, como vaya calentando la pista a lo largo del día. Segunda fecha en la que voy a participar, vine a tres, pero la última el carro tuvo problemas técnicos, ya le cambiaron todo el tema de dirección, cremallera, palieres, y ya espero que con todo, pues, un podio, primer podio en la prueba es lo que yo espero. Sí, hoy día se define, hoy día es fecha doble, así que estamos intentando dar todo, el auto lo hemos sentido mucho mejor que todas las fechas, cada vez Michui viene preparando mejor el auto y sentiéndolo mejor, siento que hemos mejorado un montón, no solamente el auto, nosotros también acomodándonos a los cuatro puertas. Estamos segundo en la general, estamos atrás del piloto ecuatoriano, de Renato de Carpio, y nada, tenemos la fe de que lo vamos a alcanzar, como esta fecha vale el doble, tenemos esperanza de que lo vamos a pasar. Bueno, estoy muy agradecido con todo, mi viejo, mi familia, hoy es la quinta fecha del campeonato ProDrift, muy feliz con este auto, es un auto maravilloso, es un 350Z, lamentablemente ya vamos a cerrar el año, el próximo año con mejores expectativas, en el drifting o en el rally. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bien! Bueno, bastante complicado el tema de hacer drifting. Es bien complicado, bien difícil. Pero bueno, creo que nos vamos con todo lo que podíamos conseguir. Conseguimos podio en cuatro de cinco fechas. Siempre estuvimos entre los cuatro mejores. Nos llevamos dos primeros lugares, un segundo lugar, un tercer lugar. Y creo que en un campeonato tan competitivo y tan bien organizado como el de drifting del Perú, llevarnos el campeonato es genial. ¿A quién le dedicas este triunfo? Bueno, primero a mi familia, a los amigos que estuvieron presentes acá, la gente que nos apoyó desde Ecuador desde la primera fecha y sobre todo a mis auspiciantes que hacen posible que estemos acá con la locura de hacer drifting en otro país. Así que bueno, esperemos que el próximo año podamos empezar con el drifting en Ecuador. Agradecemos a Hans Samalvides, piloto oficial DJI, por estas impresionantes tomas de drone. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pierre la línea! 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 Gracias por ver el video.